hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es richard y si estás en este vídeo me imagino es porque quisiste reinstalar el sistema operativo windows 10 en un equipo y te apareció esto que no aparece el almacenamiento yo ya lo pude resolver y por tanto te vengo a compartir este vídeo para que tú lo puedas hacer para que puedas reinstalar el sistema operativo windows con normalidad como siempre lo hacemos para que pases de esto a esto a ver todas las particiones y que puedas eliminar y volver a reinstalar windows entonces te voy a mostrar qué es lo que yo hice pues casi de principio a fin entonces empiezo por comentarte que quise reinstalar windows en este computador que es un asus x4 13 ea tiene unidad de estado sólido en bm y pci express 3.0 x 4 tiene un procesador intel core i3 guión 1115 g4 eso quiere decir de que es de la onceava generación y tiene 8 gigas de ram y resulta que le quise instalar el sistema operativo como normalmente lo hago colocando el sistema operativo en la memoria usb colocándolo boteándolo y listo el resto ya sabemos cómo es pero cuando ya quise ver las particiones no me las dejó ver entonces lo que hice fue lo siguiente en otro computador como les comentaba pues ya tengo aquí el iso de windows 10 que yo tengo que es actualizado bueno ustedes ya tienen que conseguirlo en alguna parte tienen que pues navegar en internet cada uno tiene sus páginas y todo eso ya que tengo la aplicación que es de rufus para yo poder colocar el sistema operativo en la memoria que tengo entonces aquí estoy eligiendo pues seleccionar selecciono el iso que necesito dejo todo como estaba le voy a dar empezar aunque no le voy a dar porque ya lo hice y ya cuando haya terminado el proceso de copiado de todos los archivos tenemos que ir a la página de los controladores del equipo en el cual vamos a reinstalar windows entonces vamos por ejemplo en mi caso inicio voy a utilizar este navegador google chrome y voy a colocar controladores aquí ya lo busqué una vez entonces me busca el sitio de soporte técnico me dice que coloque el modelo aquí que en mi caso x 413 e entonces el mío es la e a ella tiene que buscar ustedes cada uno su modelo entonces ya ingresamos a la página de los controladores y así sea de hewlett packard que sea de lenovo bueno cualquier otra marca aquí me dice que se señale el sistema operativo que es windows 10 de 64 bits y le doy expandir todo y después le doy control f para que me aparezca el buscador y le doy rapid y este es el que vamos a descargar intel rapid este le damos descargar es livianito bueno son 8.4 megabytes entonces le damos mostrar en carpeta y aquí lo tenemos lo voy a cortar y lo voy a mandar acá a la carpeta donde yo tenía el principio ahí y lo voy a ejecutar entonces le doy siguiente que si acepto el contrato siguiente y aquí le doy en extraer no lo voy a dar instalar sino extraer damos next siguiente aquí nos damos cuenta que lo va a extraer en la partición c en la carpeta drivers y va a quedar con este nombre entonces le damos siguiente instalar y le damos en finalizar entonces ahora vamos ahí a la partición c y nos encontramos con esta carpeta que dice drivers la abrimos y este lo copiamos o lo movemos le doy clic derecho copiar y voy a la memoria usb la que ya se me pasó todos los archivos de instalación de windows 10 lo que hice con refus entonces aquí la pegó y me va a quedar así como lo ven aquí entonces yo ya voy a extraer esta le doy clic derecho expulsar listo ya se expulsó la memoria y ahora continuamos en el computador que vamos a reinstalar windows entonces nuevamente regresamos aquí al equipo vamos a colocar la memoria usb con el sistema operativo y la carpeta que copiamos entonces en este caso es un equipo asus entonces le va a dar botón power y voy a presionar varias veces el escape para que me muestre el menú de inicio recuerden que para hacer esto también tenemos que deshabilitar el modo seguro desde la bios ya cada uno sabrá hacerlo depende de la marca entonces aquí ya me está mostrando el primero que es la instalación que ya tiene la unidad de estado sólido que está fallando en este momento entonces por eso necesito reinstalar entonces bajo y selecciono la primera partición entonces aquí es donde ya inicia normalmente pues para empezar la instalación esperemos un momento y ya estamos en el asistente de la instalación entonces ahora elegimos el idioma que necesitamos que es por ejemplo en mi caso el español aquí vamos con el idioma normalmente bajamos yo voy a colocar español de colombia que es mi país el teclado que tengo es latinoamericano sigo bajando con tab le doy en siguiente y aquí le doy instalar ahora esperamos un momento y ahora nos va a aparecer este cuadro de diálogo entonces bueno yo voy a bajar con tab hasta la parte donde dice no tengo clave del producto porque así es mi hizo el que yo descargué entonces le voy a dar ahí esperamos nuevamente aquí voy a elegir que la versión que quiero es de windows 10 de 64 bits profesional le doy en siguiente esperamos nuevamente aquí voy a colocar que si acepto el contrato de licencia y le doy siguiente ahora bajo le doy que instalar windows avanzado y aquí es donde les comentaba que aparece en blanco entonces vamos con tab y le damos aquí en cargar controladores si quieren pueden mover el mouse si como quieran entonces yo lo voy a hacer con el mouse para que lo miren mejor y le damos cargar controladores aquí le vamos a dar en examinar vamos hasta la memoria entonces aquí está esta es la memoria y nos vamos aquí donde dice intel rapid le damos ahí le damos a aceptar y nos aparecen estas dos líneas elegimos cualquiera y le damos en siguiente esperamos un momento que busque esos controladores y listo miren que ya ahora ya me muestra todas las particiones normalmente y aquí podemos continuar entonces señalamos podemos eliminar y todo y ya podemos reinstalar windows como normalmente lo hacíamos y todo va a seguir igual o sea no te va a pedir nada más nada más adicional recuerda que si te ayudé con este vídeo te puedes suscribir al canal también le puedes dar me gusta o dejarme tu comentario si te sirvió que ojalá si te sirva y que no tengan ningún inconveniente con esto recuerda que todas las marcas son distintas la idea es descargar el driver de intel rapid y que con ese vamos a poder cargar aquí el controlador entonces espero que te haya podido ayudar con este vídeo ya nos vemos más adelante con otro vídeo ya nos vemos que estén bien y chao